En el huracán. ¿Avión? En la cortina de humo, sí. Qué ridículo, qué ridículo es nuestro país, ¿eh? Porque le reporteo la cadena nacional. No, yo te digo una cosa que realmente, yo lo sé de buena fuente que en Miami no se cubrió ni en Florida ni en Estados Unidos como se cubrió en Chile. Porque acá hubo cadena nacional, acá hubo canales completos el domingo con periodistas instalados en Miami, buscando el viento. Esa es una cosa que yo no puedo creer. No, la gracia era que te arrastrara. Te arrastrara. El que no se caía, volvemos a estudio mejor, ¿ah? Me acordé como las fiestas mechonas, o sea, gente como que trata de estar en el... Oye, ese... A ver como la alegría. Hace tiempo que no veía yo a la... A piedad. A piedad. Sí, estuvo vacaciones. Una semana fuera de vacaciones. ¿Tú fuiste a vacaciones? Sí. Ese bronceado. Es lo más peligroso que hay salido en vacaciones en esta fecha. ¿Por qué? Porque tú cuando vuelves... Oye, pero la gente que está allá se agarra del puente mientras hablan, ¿no? ¿En dónde? Estamos con Felipe Echelgo Jr. En Miami. Puerta pasada del vientre se agarra del puente y están hablando delante de la tele. ¿Qué te pareció la cobertura del huracán por parte de Chile? O sea, a mí no me sorprende. No me sorprende. Yo iría para allá y me haría el superman. O sea, me les haría... Oye, bueno, lo que hay que decir es que para mí es... ¿Viste a ese que salió en la portada? El huracán... Javier Olivares. Ya, de la última noticia. Yo vi un título que salía en la tercera que era... Periodista chileno se lució en la cobertura del huracán. Y yo dije, ¿qué? Habrá llegado una fuente, habrá entrevistado al científico del momento. No, se metió en el ojo. Y era que estaba con el agua hasta la cintura así y como con el viento que lo dejaba... Entonces, esta es la gota que rebalsó el vaso de la imagen que yo tenía de los periodistas. Vamos a declarar la guerra a Miami. Los departamentos de prensa son realmente una vergüenza. Pero ¿sabes que eso es... Una vergüenza. Es universal porque yo veía mexicanos... Estaba Javier Olivares y tres metros más allá veía a otros mexicanos volando. Pero perdón, si los mexicanos... Además lo que es divertido es que Zamorano parece que arrancando del huracán se fue a México porque hubo un terremoto. Y se llevó toda la familia para el terremoto. Casi todos se fueron a Orlando donde estaba... Donde en algún momento se dijo que se iba para allá. Yo escuché que Pedro Yatzer, el modelo, había llegado a Orlando y dijo ¡No, esto es muy insuficiente! ¡A Tampa! Y se fue y partió a Tampa cuando el huracán lo iba persiguiendo a un milímetro. Además está lleno de modelos chilenos en Miami. Oye, hay que desabotonarse la camisa a cuatro botones. Cristian de la Fuente... Te hacen un test de papurri cuando tú entras en la aduana. ¿Cómo se llama? ¿Vidal? ¿No? ¿Videl? Felipe Viel. Felipe Viel, que... Oye, no es ciútico. ¿Qué está diciendo eso? Por favor, hombre, respetemos al artista chileno. Después está... Está Douglas. Petacha Douglas. Douglas con Anasol. Anasol. Son puros nombres como... Como de exfutbolistas. Douglas. Es como el Happy Hour, ¿eh? Sí. Es como... Robinson Williams. Puro nombre así. Bueno, pero no sé. Estoy confundido. Como que todo el fin de semana con algo que... Los chilenos que muestran tienen como un aire... Tienen un aire papazote, ¿no? O sea, todos los chilenos que aparecen... Estamos con Gabriel Gatica. Estás en Miami. Y aparece con camisa media. Hay algo que tiene. Hay envidia. O sea, que Douglas es... Oye, y lo otro que... ¿Cómo se llama? La gente... Había un periodista que viene simpático, que es el de Mega. Restepo. José Luis Rappenning. No, ese... Super serio. Distinguido. Excelente aspecto físico. Y buscando chilenos que estuvieran como así... En el lobby. Dando vueltas. Estaba como en la tela, sí. Encontró en una casa que había unos chilenos que se alcanzaron a encontrar una casa. Y los chilenos decían, sí, no, acá adentro no pasa nada. Están como acostumbrados. Y los vidrios soportan, sí, todo soporta. Las palmeras se mueven. Ya. Quedaban 15 horas de transmisión. El matinal partió con el huracán. Todo, pero, o sea, es como que andaron buscando el dolor. Yo escuché uno que... Había tan poco tema ya que había un chileno que empezó... Como hacer críticas sociales. Claro, acá cuando hay esto que hay que hacer, se cumple, pues. Allá en Chile, por lo que tengo entendido, hay esto que hay que hacer. La gente sigue saliendo. Ese es el problema para ir, ¿ah? Ese es el problema para ir. Y el conductor así, bueno, pero vamos al tornado. Se te ha volado algo. Mira, ¿no? Y el 13, con unos mapas... Había un tipo... Zárate, ¿no? Uno grande que es como... Sí, porque el colombiano. Colombiano que... O sea... Está al lado de Pueblo Ramírez. Y él con una zapatilla... Polo Ramírez vestido como si fuera Sara. Y el otro con una zapatilla... Pero como que venía de un partido baby. Esas zapatillas como las Tiger de antes. Unas Tiger, pero realmente para no mojar los zapatos. Oye, oye. Oye. Pero zapatillas baby es más fácil que arruinar un zapato. No, pero sé, es que quiero felicitar a Polo Ramírez. Porque realmente el look que presentó ayer, yo creo que era... Sí, ni Zamorano. Pero perfecto. Esa chaqueta estaba pero tatuada. No, y con un pañuelo que salía... El botón apetado. Oye, que salía un centímetro acá. Pero hubo... Y nunca se iba a correr. Parecía pegado. Y esa barba, ¿cuánto rato será para pulirla? Y lo merece. Y se lo agradece. Uno como auditor lo agradece. Oye, bueno... Ese esfuerzo matutino. Espérate. Y hablaban, entonces mostraban cómo el ojo de huracán entonces se iba moviendo. Entonces decía, este es el trayecto de que viene en categoría 5 a pasar a 4. Y cuando ya se funó, porque el huracán ya soltó la... Ya dijo, ya no quiero más prensa. Dijo... No va a entrevista. Pasó a uno, a uno, a uno. Que iba a llegar en categoría 1. No había nada más que hacer. Y tenían 10 horas todavía más que transmitir con categoría 1. No, y ahí se fueron a Calama. ¿Viste que hubo una entolera en Calama? No, te voy a olvidar. Fueron instalarse. ¡Estamos en Calama a parecer una entolera tremenda! Estaban buscando el viento. Oye, y los pobres cubanos que... Eso sí que la pasaron, pero... Y nadie fue cubano. Ni un periodista venía allá de eso. Estaban hasta el cuello. Además no tenían nada. Con el pan así todo mojado, hueón, la comida. Ni una cobertura. Porque mostraban a unos chilenos con los refrigeradores llenos de agua, de pilas, de todo. Todo tranquilo. Pero a las palmeras no les pasó nada. Más problema hubo el temporal que hubo acá, cortito del sábado. Aquí en Santiago, pero eso es un temporal. Corte de luz acá. A mí se me cortó la luz. ¿Qué hacen allá? Les tienen que haber dicho, vuelvan, parece que acá está la cosa. Qué espanto. A mí se me cortó la luz. El monstruo. Uno se mimetiza con la tarifa mañana. Y hay algo que se me cortó la luz y me volví histérico. Salía el supermercado. Como que se produce un efecto. Ah, el cambio climático. Más agua, más agua. Y para repatar todo esto, bueno, ayer en Tolerancia Cero, he estado invitado una científica que hablaba sobre el calentamiento global. No te creo. Que hablaba de los grados y todo. Bueno, súper bueno porque igual técnicamente servía. Pero era como un fin de mundo forzado. Forzado el fin de mundo. Súper forzado. ¿Pero tú no sientes que el fin se acerca? ¿No lo sientes? Oye, pero si no te estuviera mirando, hubiese dado un salto. Oye, y los mexicanos, terremoto, grado... Y también tirados para la cola. No sé, al final era todo... Está lo mismo. Fíjate que en México sí quedó la crema. En Cuba quedó la crema. En San Martín quedó la crema. En todo. Pero todo era Miami, ¿eh? Alberto Plaza. Porque ahí ya estaban todos... Se estaban despeinando. En Carlos Petacha. Bueno, acá estamos y Petacha. Pero sacando. Daila, no hay una entrevista. Están locos. Pero ¿por qué nadie? Porque todo lo habló la señora. Anasol Romero. No, hijo, te dejo esto. No, yo estoy componiendo. Cubre tú, cubre tú. Estoy súper melancólico. Aprovecha tu cara.